Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar Pues de pronto sé que debo dejarte, no lo puedo remediar Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme y me marcho ya Por tu piedad te dejaste quererme Tienes que olvidar para que te sigas yo Que no tendré perdón Porque mi sentido está ya amargado Hay en mi vida otra vida de amor de verdad Es seguro que esta noche sin dormir la encontraré Sé también que no me hará ni un reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderme Y me marcho ya Por tu piedad te dejaste quererte Tienes que olvidar Para pedir mi caso Para pedir mi caso Para pedir mi caso Para pedir mi caso Que no te debes dar Porque mi sentido está ya amargado Porque mi amor de verdad Hay en mi vida otra vida Hay en mi vida otra vida El amor de verdad Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Es sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor El amor transpose Y cumplirá Y cumpliendo El amor El amor Que lo siempre encontrar sinceramente Que lo nuestro sea Tía Pero El amor Es el verdadero amor Lier Gracias por ver el video.